Super Mario Bros. ¿Dónde estamos? ¡Luigi! ¡Daisy! ¿Daisy? ¿Dónde? He capturado a princesa. ¿Dónde está la roca? Los plomers lo tomaron. ¿Los plomers? Basada en el super popular videojuego de Nintendo, Hollywood Pictures y Light Motive presentan Super Mario Bros. Conozcan a Mario y a Luigi, dos superhéroes muy especiales cuyas andanzas les llevan a un asombroso viaje por un fantástico universo paralelo, donde luchan contra el loco rey lagarto para salvar a una princesa, una piedra y su propia vida. Seguro que si Shakespeare hubiera vivido en esta época, habría creado estos personajes que suben y bajan en el videojuego. La película empieza con Mario y Luigi, Mario y Luigi en su entorno y a continuación el proceso natural del mundo en el que se introducen y lo que ocurre en ese mundo. El juego en sí ya nos ofrece una gran variedad de personajes y el truco consistía en dar vida a esos personajes, integrándolos en un argumento que tuviera sentido. Ese fue el gran desafío, encajar los distintos elementos en un argumento lineal, porque el juego no tiene argumento y los personajes no tienen características propias, solo tienen nombre. Mario ha criado a Luigi, es un hermano mucho más joven que él y son huérfanos de padre y madre. Pero, en cierto modo, no le ha criado como a un hermano, como a un hermano pequeño, sino como a un amigo. Siempre ha sido su mejor colega. No, gracias, señor. Gracias por el viaje. Gracias por el viaje. ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? Claro. ¿Tienes? ¿Tienes? Oh, ok. A las 6 o'clock, ¿no? Estás aquí. Great. Bye. ¿Qué haces sin a tu gran hermano, eh? Me gustaría darle un vistazo y descubrirlo. ¡Vamos! Mario y yo somos dos fontaneros, hijos y nietos de fontaneros. Los clásicos tíos de Brooklyn que nunca han salido del barrio y que se dedican a hacer chapuzas y demás. Y de repente hacemos un acto heroico. El concepto de la película fue realizado por la desbordante e imprevisible imaginación de los directores Rocky Morton y Annabelle Jankel, creadores de esta última maravilla electrónica. La primera pregunta que nos planteamos fue de dónde procedían y por qué ocurría todo aquello. A partir de ese momento las piezas empezaron a encajar en su lugar. Después surgió el tema de los dinosaurios, de su extinción, del por qué ya no hay dinosaurios en nuestro planeta. Se nos ocurrió la idea del meteorito y se convirtió en el motivo por el que desaparecen los dinosaurios. Cuando se planteó el problema de dar forma a una película basada en un videojuego, los cineastas cogieron el toro por los cuernos y se inventaron una fabulosa prehistoria. La historia gira básicamente en torno al tema de la extinción. Y pensamos que, tal vez, un castigo que pueden recibir en este mundo es el de volver con sus ancestros a cualquier época de estos últimos 200 millones de años de evolución. En el mismo Nueva York, pero en otra dimensión temporal, está la tierra de los dinosaurios. Aunque a la gente del exterior nunca les ha gustado, salvo que sean descendientes de dinosaurios. No, 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 no! Existe una sociedad en la tierra de los dinosaurios en la que la gente, esos humanos, han evolucionado a partir de los reptiles y en nuestro mundo, que es un mundo paralelo al suyo, hemos evolucionado a partir de los mamíferos. Así que tenemos características muy similares, excepto que su mundo es más agresivo y carnívoro. Pero lo importante es que no subyace ninguna idea de maldad. Es carnívoro y agresivo y a la gente le gusta así. Buscando el lugar más apropiado para rodar la película, los cineastas encontraron una fábrica de cemento abandonada. Esta inmensa estructura de cinco plantas confirmó el lema del equipo de producción. Ser creativo es transformar lo que es en lo que debería ser. Como todas las edificaciones de ese tipo, era de hormigón y acero. Una antigua fábrica de cemento. Teníamos que realizar los decorados respetando las formas y la estructura existente. Es algo inamovible. Así que tuvimos que hacer un estudio técnico del edificio para saber qué zonas se podían derribar y construir los distintos decorados en los que transcurre la acción. Yo interpreto al rey Koopa, el rey lagarto. Yo interpreto a Daisy, una chica que no sabe que es una princesa. ¡Luigi! ¡Vamos! ¡Felicidades! Trabajar en este mundo paralelo apenas requiere una labor de interpretación porque es un entorno tan asombroso que solo tengo que reaccionar a lo que me rodea. Está todo ahí. ¡Felicidades! Más de una milla y media de contrachapado 62 millas cuadradas de tablas y 150 toneladas de acero convirtieron este original plató en una de las ciudades más atareadas del país Semana tras semana la dimensión paralela empezó a cobrar vida propia al transformar la antigua estructura utilizando sus rampas a distintos niveles añadiendo cintas transportadoras y abriendo callejones configurando así la bulliciosa y concurrida Plaza Koopa Yo soy Spike Él es Ziggy Yo soy Spike Yo soy Iggy Yo soy Spike Él es Spike Yo hago el papel de Lina en la película Lina es la mala es una mujer que cree ser el gran amor de Koopa pero desgraciadamente si siguen la trama verán que está enamorado de esa chica esa princesa Daisy a la que no soporto La princesa Daisy es joven y guapa es un incordio Yo creo que tiene celos Tan increíble como todo lo que aparecía delante de la cámara había escenas que sólo podían existir en la imaginación de los directores hasta que apareció un genio de la tecnología llamado Chris Woods creador de innumerables efectos visuales pionero en la técnica de superposición de imágenes que hasta ahora era imposible filmar Lo importante no es sólo la tecnología que utilizas para conseguir los efectos sino también los artistas con los que cuentas y nosotros tenemos a gente con una gran experiencia en todo tipo de trabajos gráficos La combinación de los distintos talentos con las nuevas tecnologías es lo que hace que el resultado final sea un éxito Se puede combinar la labor de esta gente de los mejores talentos en lo que a efectos visuales se refiere consiguiendo efectos increíbles con la nueva tecnología de imagen digital Ello nos proporcionará una serie de planos espectaculares que en definitiva es el objetivo que queremos alcanzar ¡No puedes salir de él! ¡Veces más tarde, aligato! ¡Ever! ¡Coomba! ¡Coomba! ¡Vale alto! ¡Sé orgullo! ¡Vale, Goomba! ¡Sue a los Goombas! Uno de los días más espectaculares del rodaje fue el debut de los Goombas los fieles defensores del rey Koopa Inicialmente personajes secundarios se decidió darles más relevancia porque a todo el mundo le resultaban fascinantes Nos entusiasmamos al ver que la parte exterior y los mecanismos se adaptaban perfectamente hasta podían mover las cejas y los ojos de pronto algo que estaba fabricado con foam, látex y aluminio con piezas de acero y plástico se convertía en una persona real cada uno con su personalidad propia incluso los que pertenecen a una misma familia están pintados de forma diferente El especialista que se oculta en su interior tiene su propia forma de ser y aporta su individualidad al personaje y cuando se pasean por el plató cada uno de ellos se comporta de distinta forma Hago el papel de Daniela una chica de Brooklyn es amiga y novia de Mario La historia de la familia de Mario es una mezcla de todo porque es un típico hombre familiar y eso a ella es algo que le atrae Eran dos tipos y llegaron Iggy y Spike sí, Iggy y Spike llegaron y nos secuestraron ¿Qué tenemos que ver con el rey Koopa? ¿Qué hace el rey Koopa en su día libre? Bien pues, el rey Koopa en su día libre suele bañarse Suele ir a dar un paseo El rey Koopa en su día libre haría exactamente lo mismo que cuando persigue a esa chica Es muy malvado ¿Dónde está mi pizza? ¡Goombas! ¡Doc! ¡Now! Si los Goombas eran fascinantes el tiranosaurio rex doméstico de Koopa era sencillamente mágico Esta enternecedora criatura puede realizar 64 movimientos diferentes y es manejada por un equipo de 9 personas El director quería un vestuario original trajes de colores vivos con telas imitando la piel del lagarto El equipo del diseñador de vestuario Joseph Poro se lanzó a la búsqueda del material adecuado Detalles importantes como púas, clavos y tachuelas fueron añadidos a los diseños primitivos dando un toque especial a los habitantes de la tierra de los dinosaurios Trabajar con esas telas con ese material fue muy difícil confeccionábamos prendas con materiales que jamás se habían empleado Las astras hacían trajes con pellizas Darle a una sastra un cuero sin curtir y decirle que haga un traje con eso es terrible De los efectos especiales en el plató eran Paul y Bernie y su equipo de 35 ingenieros los que creaban una asombrosa variedad de artilugios únicos como las armas de evolución botas voladoras un túnel de hielo artificial de 150 metros y 27 coches eléctricos enloquecidos ¿Qué tiene Mario de Super? Es un tío genial es super tendrían que haberle conocido es total tiene un montón de cualidades Mario es muy tierno es el más tierno es el más tierno es el más tierno es el más tierno seguramente le gusten cosas como las flores y es muy romántico y también es repulsivo y es mamífero pero en el fondo es un tierno es bueno eso es lo más super de Mario no digáis nada más si queréis saber el resto es verdad hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!